Obtener estas hojas brillantes, hermosas, que capten muchísimo la luz y se vean muy muy bonitas en nuestras orquídeas es sumamente fácil solamente utilizando unas gotas de limón. El brillo de las hojas de nuestra orquídea debe ser totalmente natural, nada artificial, nada que le peguemos y brille, sino que ellas mismas produzcan su propio brillo. Y están en capacidad de hacerlo ya que es una capita de cera que ellas mismas producen, así que no debemos agregar nada, sino más bien quitar todo aquello que empolve a nuestras orquídeas. Lo primero que debemos evitar es la cáscara, corteza, piel, concha del plátano, ya que esto posee una cantidad de azúcares. Si yo retiro esta parte que es la que permite el brillo y la restriego en mis dedos, como puedes ver quedan brillantes, Pero eso no es un signo de salud, ya que el brillo que se produce es por la gran cantidad de azúcares que posee esta parte de la planta, ya que es la pulpa, los restos de la pulpa del plátano los que se encuentran aquí. Si nosotros colocamos esto y hacemos una limpieza en la cual restregamos todo sobre la hoja, el brillo que produzca va a ser por esos azúcares. Y lo que estamos haciendo ahí es invitar a los hongos a que vengan y colonicen la hoja y enfermen a nuestra planta. Así que evitemos esto, esto no es ideal para limpiarlos. Esto más bien es un riesgo limpiar, porque no estamos limpiando, estamos ensuciando de hecho las hojas de nuestras orquídeas. Tampoco lo vamos a hacer con aceite, ningún tipo de aceite, por más que sea aceite vegetal, ya que la cera que recubre estas hojas de nuestras orquídeas es muy diferente al aceite, por ejemplo, de semillas de sésamo o de girasol, ya que estos se producen en otra estructura de la planta. Esto es una cera natural que recubre las hojas. Así que el aceite negado, no utilizar aceite, ya que podemos taponar todas las estructuras internas y también los estomas que se encuentran en la parte trasera, que son importantísimos para la respiración de la hoja. Si no puede respirar bien la planta a través de sus hojas, no va a poder ejercer bien la fotosíntesis y al usar aceite taponaríamos todas las estructuras que nos permiten que la planta respire bien. Otra de las recomendaciones, entre comillas, es el uso de leche. La leche posee también un azúcar, pasa muy parecido a lo que es el plátano. El azúcar de la leche se llama lactosa y esta lactosa vuelve a recubrir y a brillar las hojas, pero también es bastante, bastante riesgoso. Nada más tenemos que retirar el polvo para que nuestras hojas estén así hermosas y brillantes. No necesitamos agregarle nada, ya que la planta por sí misma es capaz de producir estos compuestos. Cuéntame en un comentario, ¿qué otros consejos para abrillantar plantas has escuchado? Déjamelo saber para compartir qué cosas no debemos hacer. Ahora bien, necesitamos que el limón retire los compuestos que están incrustados sobre las hojas y permita que las plantas puedan brillar por sí mismas, brillar por ellas, no añadiendole nada, sino retirando todo lo que les esté tapando y cubriendo. Para eso tenemos que ver el punto de maduración del limón. Si utilizamos un limón que esté muy, muy maduro, de color totalmente amarillo, vamos a ver que tiene una gran cantidad de azúcares y tendríamos el mismo problema que con el plátano o con la leche, que el azúcar está recubierto demasiado y eso va a provocar que posteriormente vengan los hongos y enfermedades. Por el contrario, un limón de color verde demasiado, demasiado tierno, no va a contener demasiado jugo y va a ser muchísimo, muchísimo más ácido que un limón que ya esté en otro punto de maduración. Y si bien el ácido cítrico que contiene el limón es lo que nos interesa, tampoco nos interesa que sea demasiado fuerte, porque a la final sigue siendo ácido y puede destruir las ceras naturales también de nuestra plantita. Lo que debemos encontrar es un punto medio, un limón que esté en un punto de maduración entre amarillo y verde. Y de esta forma podremos utilizar este elemento. Así que entendiendo esto, vamos a proceder a limpiar el limón, que es una forma bastante, bastante sencilla. Para eso vamos a limpiar esta hermosa drácula, que es una orquídea que está muy pegada a la pared. Y estos días no ha llovido mucho, son unos días bastante secos y con algo de viento, lo que hace que se le vaya pegando el polvo, se le vayan pegando restos de algas, incluso ha crecido un poquito de musgo en las hojas más antiguas, más viejas. Así que tenemos que ir retirándolo poco a poco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una servilleta de cocina, un algodón, una servitoalla o una toallita desmaquilladora, podemos utilizarla muy, muy sencillo. Podemos colocar agua limpia en esta parte, la humedecemos y con esto vamos a retirar los restos muy, muy grandes. Así, como puedes ver, esto queda en la parte impregnada de nuestra orquídea. Para limpiarlo vamos a hacer solo en un movimiento. No se te ocurra nada de hacer esto, de frotar, porque lo único que vas a hacer es restregar toda la suciedad más. Tomamos esto y hacemos un movimiento siguiendo la línea de la hoja. Y hacemos este movimiento. La sostenemos tanto en la base como en la parte inferior, si solo con agua. Y lo hacemos hasta que quede lo más limpio posible sin la mayoría de incrustaciones. Y de esta forma evitamos restregar a nuestra orquídea, porque si hacemos esto vamos a lastimarla, vamos a hacer que esos pequeños gránulos rompan las pequeñas partes de la hoja de forma microscópica y eso provoque la entrada de enfermedades. Así que solamente tenemos que arrastrar y nada más. Voy a limpiar todas las hojas posibles, retirar la mayoría de los restos. Solo con agua sale bastante fácil, pero se quedan algunos elementos que vamos a retirar con el limón posteriormente y van a quedar brillando las plantas. Vamos a tomarlo y hacemos que caigan en alguna parte de nuestra servitoalla. De esta forma impregnamos el ácido cítrico que posee el limón, su jugo, en las hojas. Y vamos a tomar nuevamente las hojas y empezamos a limpiarlas. Las más viejitas todavía conservarán sus manchitas de deterioro natural. Pero mira como una hoja que con el agua retiramos lo más posible todavía tenía suciedad en su parte interna. Y vamos a seguir haciéndolo hasta retirar todo. Como ves, con el agua quedaron muy bien, pero el momento de pasar el limón quedaron brillando mucho, mucho más. Esto es porque el ácido cítrico permite que las sales minerales que estaban incrustadas aquí se rompan con más facilidad y sea muy, muy fácil retirarlas. Y al retirar todo esto podemos cultivar de mejor manera a nuestras orquídeas, ya que la hoja está primero mucho más presentable, más brillante, lo que hace que sea más atractiva y muchísimo, muchísimo mejor de salud al no estar recubierta con cualquier otra cosa. Y aunque estas son hojas nuevas, hojas jóvenes, son muy brillantes, el brillo también se aplica a las hojas más antiguas. Esta es una que ya está por secarse de forma natural, ya que es una hoja que tiene unos tres años en la planta y que ya la puede eliminar tranquilamente porque tiene muchas más hojas nuevas. Pero después de limpiarla con el limón, el brillo sigue. Esto es porque al retirar todos esos elementos daninos, podemos tener las capas de cera natural de nuestra orquídea listas para poder brillar, ser más presentables, estar más bonitas y sobre todo más protegidas. Pero bueno, viene una pregunta bastante importante. ¿Cuándo podemos realizar esta limpieza? El ácido cítrico del limón que usamos en este estado semimaduro no es muy fuerte, pero eso no hace que deje de ser ácido cítrico, por lo cual si lo hacemos constantemente, podemos dañar alguna estructura de la plantita. Mi recomendación personal es hacerlo una vez cada dos meses si es que solamente las vas a limpiar por costumbre. Si las vas a limpiar ya para presentaciones, para exhibirlas, para que estén en un jardín o cosas por el estilo, podrías hacerlo una vez al mes. Pero ya es demasiada frecuencia porque la planta no va a tener los elementos necesarios. Y esto puedes hacerlo en cualquier época del año, eso sí, no importa, mientras más las limpies, mejoras el desarrollo de la planta, la presentación visual y también los brotes nuevos, viejos, eliminas que se peguen hongos que estén por ahí en forma de esporas sobre las hojas. Y la salud de la planta es fascinante. Pero recuerda, aleja los azúcares de las hojas de tus orquídeas porque solo atraerán hongos. Mi orquídea recién trasplantada, creciendo increíble, con sus hojas brillantes, es una hermosura y una gran recomendación. Espero que tus orquídeas crezcan y florezcan sanas y bonitas. Hasta pronto, que la pases bien.